Agradecer a Diputación la disposición que hace de esta oficina y que presta Canet para que promocionemos durante estos cuatro días en el plan que puso en marcha durante este año y para el año que viene también de la semana provincial. Decir que Canet viene a esta esquina turística con el propósito de promocionar sobre todo la campaña de Navidad y de presentar los nuevos productos que, como novedad, va a llevar a la próxima Feria Internacional de Turismo Futur 2015. La intención nuestra de estos cuatro días va a estar basada en promocionar la campaña, como decía, y decirle a la gente que siempre hay un buen motivo para venir a Canet, que Canet tiene cualquier tipo de recurso a nivel de servicios, a nivel de dotaciones y, básicamente, nuestra propuesta va a ser esa. Agradecer, una vez más, esta herramienta que nos da la Diputación, que sin su inestimable colaboración sería muy difícil para los municipios llevar a cabo proyectos como este. Y, pues, bueno, como digo, una herramienta perfecta para que el Ayuntamiento de Canet, en esa política y esa apuesta clara que tiene por el turismo, pues este año nos permita, en el centro comercial, neurálgico, en unas flechas como son comerciales ahora, de Valencia, pues promocionar nuestras principales apuestas para lo que va a ser 2015, para llevar al Futur, en materia de turismo, como es la APP turística, es inevitable, nuevas tecnologías, Canet tiene que estar, una guía astronómica, al final la gente lo primero que pregunta es dónde comer y qué comer, y ese plano comarcal que pensamos que es lo más potente, lo que más nos aporta o complementa nuestra puesta ya consolidada de sol y playa.